Hablando, por supuesto, de superar retos emocionales, Almacero confesó que Eduardo Carabajal ha sido un gran apoyo desde la muerte de su abuela. Ándale. A mediados del mes de marzo, Almacero compartió ante nuestras cámaras la terrible noticia del fallecimiento de su abuelita materna, quien era una de las mujeres más importantes en su vida. Es un duelo. Ahora sí que a mí me ha tocado en esta vida ser resiliente, ¿no? Voy, voy ahí poco a poco. No te voy a decir que ya estoy así como para irme al karaoke, pues no, porque es muy reciente. No ha cumplido ni un mes de su fallecimiento y pues era mi única viejita. Por una parte se siente más tranquila, pues su abuelita padecía de demencia senil y eso ya no la dejaban recordar algunos momentos que alguna vez fueron importantes. O sea, ella ya algunas cosas la recordaba, otras no. Es un tema ese de entre Alzheimer y demencia senil. Entonces, la verdad es que yo sé que ella está mejor, ya se quería ir con sus papás y con su hija, que era mi mamá. Entonces, la verdad, en ese sentido creo que ella ya está mejor. Claro que la voy a súper extrañar. O sea, sí fue mi compañera de juegos y mi nana mucho tiempo, muchas veces. Mi abuelita, mi amor, mi viejita, ¿no? Mi madre. Reveló que es lo que la ha sostenido para no dejarse derrumbar en momentos tan duros como este. Mi carrera, mi familia, los que quedan, ¿no? Hay dos maneras, o sea, o te puedes entrar en lo que ya no tienes o te puedes entrar en lo que sí tienes, ¿no? Y dar gracias a Dios cada día por eso que sí tienes. Aseguró que Eduardo Carabajal, con quien está saliendo actualmente, la ha estado apoyando para superar este trago amargo. Pero no quiere compartir tanto de esta relación, ya que prefiere guardarla para ambos. Yo, como todo, solamente soy una persona que está tratando de salir adelante, de crecer en conciencia. Las cosas se han dado de diferente manera. Alguna vez fui muy abierta con mi relación y también aprendí de eso. Primero que nada, que yo estoy bien conmigo misma, que el amor de mi vida soy yo. Eso es lo que me queda más claro, ¿no? Mientras yo me comporte como una dama, siempre me toparé con caballeros. O sea, que si va en serio con Eduardo Carabajal. Yo creo que no, que eran amigos nada más, pero no, sí. Ahí llevan su relacióncita, mira. Estaba bien preocupado, Mónica, no podía dormir ayer. Fin de semana con insomnio, andará, andará. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Ojalá les vaya bien a ellos, pero... Y nadie experimente en cabeza aquí, ¿no? Es como cuando le dices a tu hijo o tu hija, no andas con fulanito de tal que no te convence. Ah, no, no, no. Ah, no, sí, ¿cómo no me va a convenir? Ya a esta señora muchas personas han dicho, este cuate es esto, es lo otro. Y ella dice que es una maravilla. La quinta maravilla envuelta en huevo. Qué bueno. Capeados. Capeados, no sé que le vaya bien, ¿no? Qué merda. Pero es un amigo de hace tantos años, no es que lo conoce apenas. Y lo, bueno, y aquí... ¿Cuántos? Dijo que lo conocí hace muchos años, y él también. Pues, a mí lo que más me llama la atención de esto es el dolor con el que sigue recordando la vida de su abuelita, que el día a día ha sido difícil, y ojalá ella pueda superarlo pronto. Ok, ok, aprenda a vivir con ello, porque creo que son cosas que no superas. Hola. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.